Genere 600 dólares mensuales con esta increíble receta De mis postres favoritos es muy fácil hacerlo, no más necesitamos un contenedor Vamos también a tener por aquí bizcochuelo de vainilla Ya te voy a mostrar al final que no es necesario tener horno para hacerlo Porque voy a poder utilizar de marcas comerciales como Ramo o la que consigas Luego vamos a colocarle salsa 3 leches, cantidades iguales de leche En este caso voy a utilizar fresas, vamos a colocar bizcochuelo y seguimos remojando con nuestra salsa Colocamos un poco más de fresas, chantilly para finalizar Puede ser chantilly o crema batida, un poco de fresas para decorar Y así de fácil tenemos este postre con el que facturé mucho en mi primer mes en mi emprendimiento Así que ya sabes, puedes hacerlo con cualquier bizcochuelo que consigas en el supermercado Puede ser marca Ramo y emprender ya mismo Comenta la palabra fresa y te envío el video con la receta completa